Sanidad centraliza todas las pruebas diagnósticas de Valencia Capital en la sala municipal que utilizó el grupo Muriel durante años junto al centro de salud de la Puebla. Todo para evitar el colapso de la atención primaria y no sobrecargar a los centros de salud. Solo ayer se hicieron más de 900 PCR y más de 500 test de antígenos. Hoy a las 12 del mediodía ya se habían superado los 400. Como están muy buenas tardes, si no ha habido suerte, Palencia, la única provincia de Castilla y León y la única junto a Teruel de toda España en la que no se ha vendido ni un solo décimo con los principales premios. Este que están viendo era el momento más esperado por todos. El gordo, el 86.148, salía a las 12 y 12 minutos y caía sobre todo en Madrid. En Palencia, el gordo de Navidad ha caído en cinco ocasiones, en 200 años la última en 2010. Nerea dejó su vida en Madrid para volver a sus orígenes en Robladillo de Ucieza y romple con lo tradicionalmente establecido. Ella es ganadera y su trabajo se ha convertido en su pasión, algo que dice no es cuestión de género en un mal llamado mundo de hombres. Y la magia vuelve por Navidad y lo hace como es habitual de la mano de la Diputación. Pone en marcha la gala internacional, pero lo cambia de fecha. Será el Día de Reyes, el 6 de enero, cuando el Teatro Ortega transforma su escenario en un mundo mágico sobre las tablas. Diferentes magos de todo el mundo y una sorpresa. Y en el tiempo para el deporte hablaremos de karate, porque nuevos triunfos para despedir el año del club Fuygisán, pero también hablaremos de baloncesto del Easy Charger Palencia. Porque el club ha anunciado un nuevo positivo entre los integrantes de su equipo, no pueden entrenar ni reunirse y por eso el club ha decidido reorganizar el calendario de compromisos de cara a enero de 2022. Enseguida se lo contamos. Hoy el sorteo extraordinario de la Lotería de Navidad es, lógicamente, argumento de portada. 86.148 4 millones de euros 86.148 4 millones de euros 86.148 4 millones de euros Bueno, lo han escuchado, era el número más esperado de este día, de este 22 de diciembre, el gordo del sorteo extraordinario de Navidad. Es este 86.148 que salía de los bombos del Teatro Real de Madrid a las 12 y 12 minutos. Los agraciados se llevan 400.000 euros por décimo. Muchos de ellos lo compraron en la estación de Atocha, en Madrid. También en Palma, en Santoya o en Ayamonte. No solo del gordo vive el sorteo de la Navidad. Vamos a darles cuenta del resto de números para que tomen nota y comprueben. Este que ven en imagen es el segundo, el 72.119 que salía a las 10.50 y se vendía íntegro en Basauri, en Vizcaya. Vamos ya con el tercero, este que ven el 19.517 con 50.000 euros por cada décimo jugado. En buena parte, 102 series se vendía en Jativa, Valencia. También en Barcelona o Badajoz salía a las 11 y 32 minutos. Y turno ahora para los dos cuartos premios. Salían, por cierto, muy seguidos. El primero a las 10.59, el 42.833 y el segundo, 12 minutos más tarde, el 92.052. Y terminamos con los ocho quintos premios. Son los siguientes, 92.052, 70.316, el 26.711, el 24.198, el resto son 69.457, 89.053, 34.345 y por último, el último quinto premio, el 89.109. Bueno, pero como les decíamos, la suerte ha pasado de largo nuevamente por Palencia. No es una frase hecha. Además, somos la única provincia de la comunidad en la que no se ha vendido ni un décimo con algunos de los premios importantes. Marta Calla. Y más que de largo, porque Palencia, a pesar de estar en la media de gasto de nuestra comunidad, es la única provincia de Castilla y León que se ha quedado sin un solo premio. De hecho, junto a Teruel, son las dos únicas provincias españolas que se han quedado fuera de este sorteo de Navidad. La primera vez que el gordo cayó en Palencia nos tenemos que remontar hasta el año 1892, que cayeron tres millones y medio de pesetas. Y la última vez que Palencia fue agraciada en este sorteo fue en el año 2010. A lo mejor tengo suerte porque he jugado en otra provincia, pero vamos, no tengo muchas esperanzas. Tengo muy mala suerte para esto del juego. Pues mira, la tengo preparada y en el bombo ya preparada para que salga. Así que mejor no tenía que esta ninguna. No he llegado en el bombo de 2021, pero para el de 2022... Para eso está preparado ya, y para Reyes y todo. O sea, que aquí está. Lo importante es la salud. Lo demás... Hombre, el ginón nos había venido mal. Hombre, por favor, con la que está cayendo, mejor es que no me toque nada y que me deje como estoy. Salud es lo más importante. La salud, la salud y salud. Y sobre todo multiplicado por salud. Desde la jornada de ayer, para centralizar recursos y dar agilidad al aluvión de pruebas, todos los PCR se realizan en las antiguas instalaciones de Muriel junto al Centro de Salud de la Puebla. Alba Víguez, que nos hemos encontrado a las puertas. Sí, el número de contagios se sigue disparando en toda la provincia de Palencia y el miedo que hay es que se llegue a colapsar la atención primaria. Por eso, al menos aquí, en Palencia, se han centralizado todas las pruebas PCR en esta sala junto al Centro de Salud de la Puebla. Aquí se están realizando los test y es verdad que, aunque en los últimos días hemos visto largas colas, hoy la mañana ha sido un poco más tranquila. Desde la Junta aseguran que están preparados para hacer una media de 600 pruebas al día. La atención primaria sigue practicando pruebas diagnósticas. Por ejemplo, en Valencia, se han centralizado en una sala municipal para evitar colapsos en los centros de salud y optimizar los recursos sanitarios. Aquí están preparados para realizar una media de 600 PCR cada día. Vengo a hacérselo al niño. Me hice otra la otra semana y ahora otra PCR. La mayoría llegan aquí tras estar en contacto con un positivo. Por un contacto estrecho, por mi hijo. Por jugar al baloncesto con una compañera que ha dado positivo. He sido contacto directo de un compañero. Porque he tenido a mi hija con positivo. Se nota la preocupación, sobre todo por estar a las puertas de la Navidad. Si doy positivo, hay un poco de miedo porque está todo el mundo contagiándose. Además, en estas fechas que son Navidades, sí que está un poco la cosa así. Con la familia ya nada, ya no puedes ni quedar. Habiendo un contacto ya nada. El número de contagios, lejos de frenar, sigue creciendo. Solo en Palencia, más de 300 nuevos casos en las últimas horas. Por cierto, que desde hoy mismo y por el método de la autocita, se ha abierto la convocatoria para todos aquellos que se vacunaron con AstraZeneca y no lo han hecho hasta la fecha. Un llamamiento, entre otros, para miembros de cuerpos y fuerzas de seguridad. Las vacunas se van a administrar en La Puebla hasta el 14 de enero. Y se lo contábamos ya ayer, para contener la sexta ola, los expertos de Castilla y León plantean lo siguiente, eliminar el consumo en barra y cerrar el ocio nocturno a la una. Esto supondría, por ejemplo, prescindir de los cotillones de Nochevieja y de Reyes. También recomienda limitar las reuniones familiares o suspender las cenas de empresa. Sin embargo, la Junta llevará otras medidas a esta conferencia de presidentes de la tarde y, en todo caso, apostaría por la libertad, dice, más que por las restricciones sin intensificar la vacuna, mascarilla obligatoria en exteriores y más fondos COVID. Esos son los titulares. Lo que ha dicho Alejandro Vázquez, el recién nombrado consejero de Sanidad de la Junta de Castilla y León, va a apostar, dice, por el equilibrio entre la sanidad y la economía. La Junta esperará al miércoles para tomar decisiones. De nada vale lo que digamos nosotros si resulta que se llega a un consenso a la conferencia de presidentes, por otro lado. Lo que sí ha confirmado el nuevo consejero de Sanidad es qué propondrá Castilla y León en la reunión. Una ley de pandemias, el fondo COVID y una mayor demanda de vacunación y rastreo. En cuanto a medidas restrictivas... La obligatoriedad de las mascarillas en exteriores nos parece que es una medida que, aunque es incómoda, está demostrada su efectividad. Esta restricción no aparece en el acta del Comité de Expertos, publicada este martes. Estos expertos piden el cierre del ocio nocturno o del consumo en barras, medidas que a priori Castilla y León no expondrá en la reunión. De ese documento hay algunas propuestas que valoro mejor que otras. Alejandro Vázquez buscará el equilibrio entre la seguridad y la economía, haciendo a los ciudadanos protagonistas. Intentando mantener siempre la condición de que los castellanos y leoneses sigan siendo dueños de su vida. El adelanto electoral no cambia los planes sanitarios. La Junta apela a superar esta difícil sexta ola con la ayuda de todos los profesionales. Y vamos ya con los datos que nos deja la pandemia. En la provincia en las últimas horas se han notificado 316 nuevos positivos, casi 100 más que ayer. En estos momentos hay 49 brotes activos con 197 casos vinculados. Las altas suben en 3 hasta las 2.617. Las víctimas mortales en hospital se mantienen en 511 desde ayer. Vamos con los indicadores de riesgo. La incidencia continúa elevada. Palencia crece por encima de los 1.000 casos y hasta en 1.058 por cada 100.000 habitantes a 14 días. A 7 días está en 672. La positividad de las pruebas se acerca al 20%. La unidad de críticos sube al 40%. Hay 8 personas ingresadas y en planta la ocupación está al 3,50 con 15 pacientes ingresados. En las ganaderías de nuestra provincia van poco a poco dando el relevo generacional. En Robladillo de Ucieza, Nerea ha dado un giro a su vida cogiendo el testigo de una explotación familiar. Ella es Nerea. Después de estudiar bellas artes y trabajar en Madrid, decidió volver a sus orígenes, a Robladillo de Ucieza, para dedicarse a la ganadería. Fue una de las mejores decisiones que he tomado en mi vida. Cogió el testigo familiar y se ha hecho un hueco en el mal llamado mundo de hombres. Mujeres en ganadería ha habido toda la vida. Mi abuela era ganadera, pero si la hubieras preguntado habría dicho que era dama de casa. Mi abuela se dedicaba al cuidado de los animales domésticos, igual que el resto de señoras del pueblo. Pero ahora sí que estamos al frente de la ganadería, tomamos las decisiones económicas o decisiones vitales de la empresa y damos más la cara. Los problemas, en su caso, no van ligados a su género. Hay dos cosas complicadas. La parte burocrática, que a veces entras en unos callejones sin salida, unas gincanas, que no es nada sencillo. Y por otro lado, también relacionado con esto, la falta de cobertura móvil y de internet. Es consciente de que su trabajo es exigente y esclavo. Un autónomo al que le apasionen las ovejas, como es mi caso, pues se puede permitir echar 12 horas al día sin sentirse mal. Pero si solo te gustan, igual las mandas a freír espárragos. Pero convencida de que es un trabajo cargado de vocación, anima a quien realmente le apasione a introducirse en un mundo en el que cada vez queda menos gente. Y la magia será la protagonista de la gala internacional que una Navidad más vuelve a poner en marcha la Diputación. Magos de todo el mundo se subirán a las tablas del Teatro Ortega el 6 de enero, el Día de Reyes. Ya aparecía la magia en la presentación de este espectáculo, habitual en las Navidades de la Diputación, pero que en esta ocasión cambia de día. Se ha trasladado al día 6 de enero, al Día de Reyes. Que no hay mejor regalo de Reyes este año que poder acudir a la magia y de nuevo a la ilusión. Va a ser en el Teatro Ortega a partir de las 7 de la tarde. Y la venta de entradas es en las taquillas físicas del cine o en su página web. El precio es de 23 euros. Vuelve como siempre con los mejores magos del mundo. Una gran oportunidad para Palencia y al alcance, como digo, de muy pocos. Porque realmente a veces estos artistas actúan de manera independiente en otros espectáculos. Pero tener esta concentración de magos, pues de todo el panorama internacional, es una grandísima ocasión. Magia de distintos estilos, magia para todos los gustos. Y contemplando especialidades muy diferentes, porque ese es un poquito el secreto de estos espectáculos. Y en esta ocasión, un añadido. Una sorpresa que no se desvela, pero os puedo asegurar que cuando el público salga de ver este grandioso espectáculo, de lo que más va a hablar es de esa sorpresa. Prometen que al público de esta gala internacional se le pasarán las dos horas volando. Debe ser también cosa de magia. Y una imagen antes de dar paso a los deportes. El casino acogía anoche su tradicional pregón de Navidad, que este año corrió a cargo del hasta hace pocas fechas, su delegado de defensa, Carlos Hidalgo. En su intervención, disertó sobre el papel del Ejército en los principales conflictos a través de una conferencia titulada Navidad sin operaciones. Como ven, gran acogida por parte de los socios del casino. Hugo, muy buenas tardes. Buenas tardes. Comienzas acercándonos la actualidad deportiva hablando de cambios para el baloncesto. Cambios en el baloncesto, cambios en el calendario del Easy Charger Palencia. Todo motivado por cuatro positivos de COVID entre sus integrantes. Estén atentos porque son varias las modificaciones que se han realizado en el calendario. El Easy Charger Palencia anunciaba hace unos días el positivo de tres integrantes de su equipo, al que se sumó ayer uno más que se encuentran aislados en casa con COVID. De momento, el resto de integrantes no pueden reunirse ni entrenar y por eso el club ha modificado las fechas de los próximos compromisos del conjunto morado. Para encajar en el calendario todos los partidos, deberá recuperar los aplazados antes del 23 de enero, fecha marcada por la Federación Española de Baloncesto como jornada de horario unificado y fecha en la que deberá finalizar la primera vuelta. Para entonces, el conjunto de Pedro Rivero debe haber recuperado sus tres aplazados contra Oviedo, Lleida y Melilla. De esta forma, y tras las confirmaciones que ha realizado el club hasta el momento, el calendario queda de la siguiente manera. El martes 4 de enero visitará al Unicaja Banco Oviedo de Nacho Lezcano y por eso retrasa un día el compromiso ante Movistar Estudiantes. La segunda semana visitará a Alicante y recibirá a Forza Lleida, aunque el club aún no ha confirmado las fechas oficiales. La tercera semana del mes sí está confirmada, con la visita al Melilla Sport de Arturo Álvarez el miércoles 19 y el último encuentro de la primera vuelta el 23 de enero, cuando recibirá a Juaristi. Un mes cargado de encuentros y condicionado por el aumento de casos de coronavirus en un momento importante, ya que los dos primeros clasificados de esta primera vuelta jugarán en febrero en casa del líder en ese momento por el título de la Copa Princesa. Y hablamos ahora de karate porque buenas noticias para el club Fujisán Valencia porque Eva Gómez e Isabel Nieto lograban subir al podio en la final de la Liga Nacional para despedir el año. El club Fujisán de karate ha conseguido los últimos triunfos del año en la final de la Liga Nacional de Karate que se ha celebrado en Ávila. En la competición nacional que cerraba el año competían más de 800 karatekas de toda España que se midieron en las diferentes categorías y pesos en las cuatro jornadas de campeonato. Isabel Nieto absoluta en el peso de menos de 68 kilos competía en la modalidad de kumite en la que logró resultados inmejorables ganando sus combates iniciales, la semifinal y la final ante la madrileña Andrea Salazar a la que superó por 4-7. Se adjudicaba así el oro en la gran final de la Liga además del primer puesto en el ranking de las Ligas Nacionales por cuarto año consecutivo. Por su parte Eva Gómez que también compite en menos de 68 kilos en categoría sub-21 cedió en el primer combate ante la actual campeona de España y primera del ranking Adriana Gil. Pero en el combate de repesca se imponía a Ana Arena superándola por 2-0 y alcanzando así el tercer puesto del podio con el que se hacía con la medalla de bronce. Un nuevo triunfo para completar el colofón a la temporada de ambas karatekas que se han clasificado entre las ocho mejores karatekas de su peso. Con estos buenos resultados para el Club Fujisán despedimos hoy el tiempo para el deporte. Hasta las ocho Hugo, buena tarde. Hasta las ocho. Fuertes tormentas de cara mañana, vamos a verlo. Día de cielos cubiertos y de fuertes precipitaciones en prácticamente toda la provincia palentina. Amanecerán con el cielo cubierto en la zona norte, donde la temperatura máxima podría alcanzar los 11 grados, pero también quedarse únicamente en torno a los 8. La mínima será ligeramente más agradable que en jornadas anteriores, oscilando entre los 5 y los 3 grados. Tormenta habrá en Alar del Rey, Buenavista de Valdavia o en la comarca de la Vega de Saldaña. Temperaturas que oscilarán entre los 10 y los 9 grados y los 4 de mínima. Día de tormenta eléctrica también en Carrión de los Condes o en Cisneros. Lloverá en Lantadilla, San Cebrián de Campos o en Población. Cielos cubiertos igualmente en Fuentes de Nava o en Grijota, donde la lluvia también irá acompañada de aparato eléctrico. Temperaturas que en la zona de Campos podrían llegar hasta los 12 grados. En la zona de Cerrato, temperaturas de hasta 12 grados y fuertes tormentas y precipitaciones, sobre todo en las horas de la tarde. Cielos cubiertos también con fuertes precipitaciones en Torquemada, en Maga de Pisuerga o en Becerril. En todo el alfo de la capital lloverá durante toda la jornada. En la ciudad cielos cubiertos que podrían dejar también tormentas en las horas de la tarde. La temperatura oscilará entre los 11 y los 4 grados. Y de cara a los próximos días y mirando ya hacia los festivos de Nochebuena y Navidad, continúan las fuertes lluvias en la provincia palentina. La Diputación de Palencia mostrará a través de visitas guiadas la espectacular decoración navideña con la que cuenta el Palacio Provincial estos días. Bajo el nombre de Bosque Navideño, cuenta con árboles decorados para la ocasión en distintos puntos del recorrido. Las visitas estarán vigentes hasta el 9 de enero. Los interesados deberán apuntarse previamente en la oficina de turismo. ¿Ya conoces Campos del Renacimiento? Un proyecto expositivo singular que ofrece la oportunidad de visitar piezas de arte únicas en los lugares donde fueron concebidas. El precio de la entrada individual, con audioguía, es de 15 euros o de 12 euros en el caso de la entrada reducida. Cada entrada es válida por cuatro meses y sirve para efectuar una visita por sede. Diputación ha abierto ya al público sus tradicionales belenes, uno de ellos en el Centro Cultural Provincial. Se trata de un nacimiento histórico obra del grupo belenista La Adoración, propiedad de José María Villa. Está compuesto por más de 120 figuras pintadas al óleo. El segundo se ha instalado en la oficina de turismo en la calle mayor de la ciudad. Se trata de homenajear a la Catedral de Palencia con motivo de sus 700 años. La escena del misterio se ubica en la cripta. Nos vamos más información a partir de las 8. Que tengan muy buena tarde. Gracias. 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 Gracias.